Un niño de cuatro años fallecido por inmersión y alrededor de 5.000 damnificados dejó la inundación en medio de las fuertes lluvias que se registró la madrugada de este domingo en el municipio de Bosconia, Cesar. Eso era como la una, ya era casi la una cuando se nos vino la avalancha de agua. Las casas comenzaron a derrumbarse y a caerle encima de las demás y la etnia aquí de los yupas, los peladitos se les estaba andiendo y todo eso. Total que cuando logramos sacar algunos, pero otros se lograron ahogar y la situación es bastante difícil. La gobernación del departamento del Cesar hace presencia precisamente aquí en Bosconia, desde el barrio San Martín, barrio Nueva Esperanza, barrio Cañahuate, barrio El Paraíso, barrio El Instituto, alrededor de unas 4.500 familias damnificadas, personas que lo perdieron todos. En todos estos sectores de Bosconia, hacemos la presencia junto con el señor alcalde Edulfo Villar y la gobernación del Cesar, estamos avanzando en establecer los respectivos censos con el objeto de traer las ayudas a estas personas que lo perdieron todos aquí en Bosconia. Una catástrofe de niños muertos, un niño muerto ya confirmado, ya se hizo el levantamiento por parte del CTI, de la Fiscalía y obviamente aquí estamos alrededor de estas 4.500 familias que lo perdieron todos aquí en el municipio de Bosconia. Seguimos en el censo para establecer las ayudas a estas familias del municipio de Bosconia. No, que las cosas no se nos perdieron de todo porque nosotros no abrimos las puertas. Donde abrimos las puertas sale todo lo que había adentro. Las cosas están dañadas pero quedaron aquí adentro. De los daños que hicieron, eso nos va a permitir hacer las adquisiciones para las reposiciones que necesitan al tiempo que estamos haciendo el sobrevuelo de estos sectores porque lo que nosotros creemos es que fue el desbordamiento de la cosa esta, de la cantera que hicieron. Buenas tardes querido pueblo de Bosconia, mi nombre es Juana Zabaleta, como la mayoría me conocen. Estoy acá en la finca donde la problemática que tenemos ahora por las fuertes lluvias que se están presentando ahora mismo para que estén alertas, alertas porque que tengan sus niños a salvo, que no bajen las cosas, los que han salvado sus cosas porque todavía el peligro está latente. Estoy aquí desde las 4 de la mañana y han venido concejales, han venido, pero todavía no se ha aparecido aquí una maquinaria. Si ustedes pueden ver, aquí la poza no se fue. Aquí ordenó el daño en Bosconia y hubiese sido más grande. Esto es debido a que la concesionaria Yuma hizo unas explosiones aquí al frente, al cerro que tenemos aquí al frente. Y la onda expansiva debilitó este terraplén. Por eso miren cómo se está yendo. Y si no se presentan, dicen que van a venir y todavía es la hora que no ha llegado nadie. A de pronto qué hacemos. Y si siguen las lluvias, esto ahora sí puede colapsar el terraplén y nuevamente se va a esta agua que de pronto miren allá donde está todo el Hawái. El Hawái está bajando poco a poco, pero si vuelve a llover nuevamente se puede inundar Bosconia porque el terraplén no va a aguantar otra fuerza de agua como viene. Y así entonces es el llamado para que estén alerta. Yo tengo requerimientos en la en Ariguaní, en la constructora Ariguaní y en Yuma y esto a partir de mañana va a seguir moviendo porque uno de los culpables de estos ellos que debilitaron este terraplén. Esta es la situación que vivimos en estos momentos en el municipio de Bosconia Cesar, siendo más de las dos de la mañana. No esperábamos, nos tomó por sorpresas. El sereno no para. Vecinos intentando ayudar, sacándolo poco. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-7489, 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 302-394-748